Continuamos informando en nuestro país y ha visto cómo el mercado ha estado entre una caída muy significativa del dólar y un fortalecimiento del peso en los últimos meses. Consultamos a expertos sobre este comportamiento de la moneda y cómo esto beneficia a Colombia. En noviembre de 2022 el dólar alcanzaba un precio histórico en Colombia, 5,061 pesos. Un año después, el 5 de noviembre de 2023, se ubicó en 3,975 pesos, es decir, bajó 1,086 pesos. En la medida que la economía se empezó a acomodar a este nuevo gobierno, a que algunas cosas empezaron a ser más entradas de lo que la gente pensaba, en la medida en que el panorama internacional empezó a flexibilizarse. Los importadores y los productos importados venían a Colombia en los precios muy altos. Habíamos perdido capacidad de poder adquisitivo. Los expertos explican los beneficios del actual precio del dólar. El dólar, si está bajo, nos ayuda a todos. Y al depender tanto de esas importaciones, pues esos precios o mayores costos por los productos que se estaban trayendo a Colombia, pues se veían, afectaban la inflación por así decirlo. Es en el hecho de que las importaciones que se hagan, especialmente para comprar insumos que después sirvan para exportación, bajan de precio y eso disminuye los costos de producción. Mientras el dólar baja, el peso colombiano se revalúa, lo que permite que la gente tenga mayor poder adquisitivo. Con el dólar más abajo, los que ganamos en pesos colombianos estamos muy contentos porque podemos comprar bienes en el exterior no tan costosos, podemos viajar, pagar en dólares sin tanto costo. Los expertos hacen proyecciones. Creen que esta tendencia en el precio del dólar se mantendrá en diciembre, en un margen de los 3.950 y 4.050 pesos. Creen que esta tendencia en el precio del dólar se mantendrá 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 en el precio del dólar.